A principios de este año transita un cometa recién descubierto que se estima puede ser lo suficientemente brillante como para ser observado a simple vista. El cometa llamado C2022C3ZTF está pasando actualmente por el sistema solar interior. Podrá verse en la Tierra el 1º y el 2 de febrero. Este es otro simulador. Digamos que en estos momentos, hoy 9 de enero, son casi las 7 de la noche, pues el cometa todavía no está visible, simplemente yo voy a ir adelantando acá y se va a notar cómo va a ir, digamos, dejándose observar, precisamente ya aparece. Para el 1º de febrero, precisamente ya lo vamos a tener por encima del horizonte. Las imágenes actuales del cometa muestran un halo redondo de gas y polvo que brilla con un tono verdoso. Va a estar pasando por estas constelaciones y bueno, esperamos para el 1º de febrero tenerlo ya visible y llegará a su punto más cercano a la Tierra, que son 42 millones de tonos. Pero una guía muy buena, pues, digamos, se va a seguir alzando a medida que va llegando febrero, va avanzando febrero, se va, digamos, alzando más en el horizonte y lo podremos ver por mucho más tiempo. Según la NASA, el cometa tiene un periodo de alrededor de 50.000 años. Esto significa que los últimos humanos que pudieron haber visto este cometa fueron los neandertales en la última edad de hielo.